...que estaba detrás del contrato de la nueva cédula y que hay problemas también con los pasaportes biométricos. Eso hubiese sido terrible. Pero es que él tiene ya el control con la data de Cólor. Claro, claro. Y entonces aprendió el jueguito. Yo creo que detrás de todo eso hay una lucha de intereses económica y política. Las dos cosas. Entre lo que representa Luis Sabinader, detrás de Luis Soto, está Peralta. Ellos son un trío. El nuevo ministro de Defensa que quiere detutanar o lo está detutanando. A Hipólito Mejía del control. A Hipólito lo que implica la entrada de recursos de ese tipo de negocios y además el gran poder que da la información. Información privilegiada. Pero mira, yo el santo que se mencionó en este expediente porque él, vía el presidente de la república, autorizó la transferencia de recursos desde LIDAP al INDRAN. Y muchos han dicho que él debería de estar en el expediente y debería de ser llamado. Entonces, ayer, él dijo que bueno, hay que ver la ley para ver las atribuciones que tiene el presidente de la república sobre ese tema. Y que además, ahí no se está hablando sobre sobre el tema de transferencia de recursos, sino de la licitación. Pero vamos a ver las declaraciones que da Joel Santos. Yo sugiero que lo que hacen esos comentarios, que se lea la ley y que obviamente, pues hagan los comentarios de lugar basados en las leyes y en los procedimientos. Es que no tiene nada que ver, son procedimientos. Lo que se está cuestionando es el proceso en sí de la licitación. ¿Qué tiene que ver eso con eso? No lo comprendo. Bueno, evidentemente, yo vuelvo y recuerdo de alguna manera con eso, defiendo la posición de Joel Santos. ¿En qué sentido? La acusación que está haciendo el Ministerio Público se basa en falsificación de documentos. Entonces, ¿qué pasa? Todo parece indicar que el equipo de Jorge Gómez y de Hugo Veras se encargaron de manipular informaciones, de falsificar firmas y falsificar documentos que confundieron incluso a la Contraloría General de la República y a Contrataciones Públicas. Y por eso, la Contraloría y Contrataciones Públicas estuvieron refrendando todo el proceso y que en último momento se dieron cuenta de esa engañifa. Y por eso han procedido de esa manera. Es lo que a mí me parece. Ahí hubo un compromiso. Amor con amor se paga. Eso fue hecho para Guillermo Gómez, su hijo. Pero se lo están quitando, lo están acusando de violadores y de corruptos. Porque ha habido violaciones en los procedimientos. La compañía es de carpeta. Pero si se lo van a dar... Si hay la intención de dársela, no sea no me tembrollo... Es que el gran problema no son los chelitos que ya están repartidos. El gran problema es la vigilancia que el gobierno la tiene y estaba en manos de Jochi. Y Jochi entonces estaba haciendo desparpajo. Le quieren quitar eso. Claro. Y él se puso a provocar presidente. Ahora es que él se parece a Vicente el Impludente. Él debería responder a Jochi el Impludente. Entonces, y además todas las cosas que quiere. Tú sabes la referencia que yo tengo de avión, de yate que tiene Jochi. Ah, bueno, pero si se conoce un cuarto, ¿qué tiene su cuarto? Pero lo que te estoy diciendo es la exhibición. Si a mí me ponen a ganar esa cantidad de dinero, yo tuviese yate, yo tuviese todo también. Yo te estoy diciendo en qué mundo. Yo tengo luego un análisis. Tú sabes que aquí se ha montado todo un discurso de que los viejos no sirven. Y fíjate que la composición del gobierno es que... Lo que están ahí son jóvenes y popis. Hasta los altos dirigentes del PRM lo han relegado. Ahí están jóvenes y popis. Entonces, hay un movimiento empresarial. Tú sabes cuál es el daño para la proyección de la juventud. Qué barbaridad. Tú sabes que Hugo aparece también que intentó comprar él a través del Intran los vehículos del transporte escolar. Que comenzara el Intran y que el dinero de educación, asumirlo el Intran para esos fines. Ok. Que todo eso chocó y todo eso ha repercutido en estos... ¿Para qué fue lo que pasó con Antonio Marte? Antonio Marte se está quejando de que él publica que tiene 70 millones, pero le falta un cero. Debió de ser 700 millones que publicaron. No, tampoco. Tampoco. Le faltan más cero. Más de los 700. Sí, claro que sí. Bien. Entonces, él está molesto porque están publicando la alta cifra de las publicaciones de los legisladores. Y él sé que hay hecha hasta San Antonio. Porque hay legislador como Victoria, tiene 3.900. Otro tiene mil y pico como Antonio Taveras. Carlos Gómez tiene... Están subvalando. Y eso es que ellos no dicen lo que tienen. Están subvaluando. Entonces, vamos a ver lo que dice don Antonio Marte. Coño, escúrsenme la palabra. Renunciar a esta maldita vaina, coño. Yo no había visto que aquí un senador no vaya... Una guayaba podría, sinceramente, en este país. Y a veces, cuando yo hablo, la gente coge y se entiende que es un relajo. Yo estoy diciendo la verdad. En mi vida, desde 17 años, yo soy un empresario própero. Y yo nunca he robado la Cámara de Cuenta por orden del gobierno. Bueno, no sé si por un equivoco, todos los senadores, diputados, ministros y otros debemos declarar y decir lo que tiene cada funcionario. Pero esa documentación que usted dice, se puede emprestar a muchas cosas, señor presidente. ¿Por qué? Porque esa documentación después de usted presentarla. Bueno, la verdad es que da pena. Pero si un legislador, miembro del Senado... Da pena que un legislador se preste de esa manera. Da mucha pena. Si usted no quiere que se sepa cuáles son sus bienes, no sea legislador. No sea metapolítico. Pero que ellos son los que determinan eso mismo. Oye, es todo lo contrario. Ellos son los que tienen que fiscalizar que todo funcionario público cumpla con su deber de presentar su declaración jurada. Y luego, reitero, si usted tiene temor de que le vayan a hacer algo, o si usted tiene temor de que sepan cuáles son sus bienes, por lo que sea, porque tiene temor de que lo atraquen, o porque tiene temor de que lo descubran algo, por lo que usted quiera. No sea metapolítico, porque una condición sine qua non para que un funcionario público obtente una posición es que presente su declaración jurada. ¿Para qué? Para uno saber que en su paso, tener información y la seguridad de que en su paso, usted fue honesto. Y usted de repente no declare en el 2020 que tenía 10 pesos y en el 2024 aparezca con 70 millones de pesos. Entonces, simple y sencillamente, o usted cumple con los requisitos de ley que establece la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, o sencillamente, usted que hasta lo dijo en esa declaración, renuncie y le damos la posibilidad a otro que tenga una mayor vocación de servicio, y no como la mayoría, que lo que tiene es mucho cuarto. Y que al fin y al cabo publican novelas. ¿No vamos? Porque ellos dicen una cifra que no es. Bueno, vamos a la pausa.